Here we are, born to be kings, we're the princes of... Highlander, el inmortal, cuenta la historia de Duncan McCloud, un guerrero que nunca envejece. Viva oculto entre nosotros enfrentándose a otros inmortales en combates legendarios, con secretos, amores y el constante peligro de perder la cabeza. Cada episodio muestra los misterios de su vida eterna. ¿Quién será? El último inmortal en pie. Intriga, acción y una lucha épica a través de los siglos. Highlander, el inmortal. Hola, hola gente linda y bienvenidos a la Tika Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré la historia y curiosidades del legendario Highlander, el inmortal. Comenzamos. La serie Highlander, emitida de 1992 a 1998 durante seis temporadas y 119 episodios, trasladó la exitosa saga cinematográfica Los Inmortales a la televisión. La película original protagonizada por Christopher Lambert, estableció elementos distintivos como las peleas con espadas, la pintoresca interpretación de Sean Connery y la regla de la decapitación como el único medio para acabar con un inmortal y absorber sus poderes. Los Inmortales catapultó a Lambert a la fama y generó tres secuelas cinematográficas, una versión animada y la serie de televisión. El episodio piloto marcó la única aparición de Lambert en una serie estadounidense con un pago de 500 mil dólares por tres días de rodaje. Este episodio piloto originalmente estaba planeado como la tercera película de Highlander, pero se reescribió como un piloto de última hora. La trama sigue a Duncan MacLeod, un inmortal escocés, continuando la premisa de solo puede quedar uno. Solo puede quedar uno. Al final, solo quedará uno. En el episodio piloto de la serie, Duncan vive pacíficamente con su novia Tessa Noel, siendo copropietarios de la tienda de antigüedades, MacLeod y Novel Antigüedades. La trama se inicia con la introducción de Richie Ryan, un joven ladrón que presencia un enfrentamiento entre Duncan, el malicioso inmortal Slankins y Connor MacLeod. Duncan, nacido en 1592, es abordado por Connor para regresar al juego, una eterna guerra entre inmortales que buscan transferencia, decapitando a sus adversarios. A pesar de haberse apartado del juego, Duncan se ve obligado a regresar cuando es casado por Slankins al final del primer episodio. Mi nombre es Duncan MacLeod El nombre Duncan fue elegido de último momento y significa guerrero oscuro en gálico. La serie se centra en las relaciones de Duncan con mortales e inmortales, explorando amistades, familiares, amores y enemigos. A medida que avanza, se introducen nuevos elementos como los vigilantes y personajes inmortales recurrentes como Darius, Amanda y mitos. La quinta temporada estaba destinada a ser la última. Pero se aprobó una sexta temporada, afectada por la falta de disponibilidad del elenco original y la intención de un spin-off. La sexta temporada fue considerada deficiente. Dos episodios no contaron con la presencia de MacLeod y varios lo relegaron a un papel secundario mientras se probaba un nuevo personaje femenino inmortal. Al final, el spin-off, protagonizado por Elizabeth Grayson como Amanda y titulado Highlander del Cuervo, fue cancelado después de una temporada sin establecerse adecuadamente. Alastair Duncan fue la elección original para el papel principal antes de que Adrian Paul fuera seleccionado, y Gary Daniels también fue considerado. Adrian Paul, quien venció a 400 aspirantes, resultó inicialmente difícil de vender a inversores debido a su relativa falta de reconocimiento. Pero algunos productores confiaron en su capacidad para atraer tanto a hombres como a mujeres fanáticos de la franquicia. Paul fue seleccionado por su atractivo, que recordaba a un joven Sean Connery, y su habilidad para abordar capas temáticas como historia, romance, aventura y espiritualidad. Los inmortales envejecen normalmente hasta su primera muerte, que debe ser violenta, y después no envejecen ni sufren enfermedades, solo pueden morir por decapitación. La pérdida de extremidades no se regenera, la decapitación libera una poderosa energía llamada transferencia o quickening, que se absorbe para obtener poder, sabiduría y experiencia. La personalidad del vencido puede quedar impresa en el vencedor, conocido como transferencia oscura. Los inmortales participan en el juego, una lucha para matar a todos los demás inmortales hasta que quede uno, quien recibirá el premio, cuya naturaleza es desconocida. El juego tiene reglas, incluyendo la prohibición de peleas en terreno sagrado. Los duelos son uno a uno, usando armas blancas. Los inmortales pueden percibir la presencia de otros mediante el zumbido. Ellos han coexistido en silencio con los humanos durante siglos, participando discretamente en los grandes eventos de la humanidad. Al igual que los mortales, algunos son benevolentes, ayudan a la raza humana y respetan la vida, mientras que otros actúan impulsados por bajos instintos, buscando perpetuar su existencia y adquieren poder mediante la eliminación de otros inmortales. Nunca se ha logrado determinar con precisión quién fue el primer inmortal de la historia, aunque siempre han existido leyendas acerca de los inmortales más viejos de cada periodo. Mythos es reconocido como uno de los inmortales más antiguos y aún en vida. Los inmortales, incapaces de tener hijos, suelen desconocer su condición hasta su primera muerte, que puede ocurrir en cualquier momento de su vida normal. Después de esta muerte, resucitan como inmortales, conservando su edad y cualquier marca física previa. Están destinados a no tener descendencia y a presenciar la muerte de sus seres queridos mortales. Deben ocultar su naturaleza, enfrentando graves consecuencias si son descubiertos, como el abandono por parte de la familia, persecuciones tribales, torturas, quemas vivas y decapitaciones por parte de mortales, lo que resulta en la pérdida de su esencia. Acompañando la leyenda de los inmortales, surgió una sociedad secreta conocida como sentinelas o vigilantes. Los vigilantes, una sociedad secreta que vigila discretamente las vidas de los inmortales sin revelar su presencia, fueron introducidos en la segunda temporada. A cada inmortal se le asigna un vigilante cuya responsabilidad exclusiva es observar y documentar sus actividades. Los cazadores, una rama de los vigilantes, tiene como objetivo declarado eliminar a todos los inmortales. A pesar de la dispersión de los inmortales por todo el mundo, la trama de la serie se desarrolla principalmente en la ciudad ficticia de C. Cooper, Washington, cuya filmación tuvo lugar en Vancouver y en París, Francia. A lo largo de la serie, las secuencias en retroceso trasladaban la narrativa a diversos lugares como Turquía, Grecia, Italia y Gran Bretaña. Cada episodio se inaugura con un montaje inicial que capturaba fragmentos de la vida de Duncan, acompañado por una narración que proporcionaba un breve resumen del tema de la serie. Inicialmente, los primeros episodios de la primera temporada eran narrados por el propio Duncan. Me llamo Duncan MacLeod, nací hace 400 años en las tierras altas de Escocia, soy inmortal y no estoy solo. La narración sufrió una ligera modificación en el séptimo episodio titulado Hombres de Montaña, nuevamente hablada por Duncan. Soy inmortal, nací en las tierras altas de Escocia hace 400 años, pero no soy el único. Posteriormente, en la segunda temporada, la introducción cambió con la incorporación de Joey Thompson como narrador. Él es Duncan MacLeod, el inmortal, nació en 1592. La narración experimentó otra modificación al inicio de la cuarta temporada y se mantuvo constante hasta el final de la serie, siendo Joey el narrador. Él es Duncan MacLeod, el Highlander, nació en 1592. La música principal, Princes of the Universe, provenía del álbum A King of Magic, escrita por Queen especialmente para la serie. Mientras que Roger Bellon compuso la música incidental, Jim Burns, quien interpretó a Joey Dawson, contribuyó con varias canciones a la banda sonora de la serie, que se escucha en el bar de Joey. Muchos episodios cuentan con actores franceses, cuyas voces son dobladas al inglés en Vancouver. La actriz Alexandra Badernut, intérprete de Tessa, quería dejar la serie al comienzo de la segunda temporada, llevando a los escritores a matar a su personaje en el episodio La Oscuridad. Werner Stoker, quien interpretó a Darius, falleció de cáncer al final de la primera temporada. El episodio con su asesinato, utilizó partes de otros episodios para las primeras escenas. Las katanas con cabeza de dragón de Duncan, eran copias de utilería de aluminio, frágiles y diseñadas para romperse durante las peleas. Duncan MacLeod, ocupó el puesto 11 en la lista de los 25 personajes más importantes de la ciencia ficción de TV Guide en 2004. En 2008 se realizó un especial de reunión con Peter Winfield, Elizabeth Grayson y Jim Burness retomando sus roles. El proyecto de 17 minutos, de bajo presupuesto, tuvo lugar una década después de la serie y se filmó en la casa de playa del productor Peter Davis. Los actores participaron como voluntarios y la trama giró en torno a los planes de mitos para casarse y establecerse con una mujer mortal y su hijo. Contame, ¿cuál es tu episodio favorito de esta serie? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.